No, no, pero miren, miren esto, muchachos, apreciación, momento de apreciación, porque fíjate, uno trata de surgir en esta vida, ¿no? Entonces, la temporada pasada la grabamos en unas poltronas que fácilmente pudieron haber sido heredadas por unas bisabuelas. Las, las, ¿cómo es que era? Las Jorge XV, las Carlos V. Sí, 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 que muy lindo, ¿no? En honor a la reina Isabel, pero ajá, el olor a polvo y la humedad le afecta a uno. Y me encanta que hayas tocado ese punto, porque se habla mucho de que los Simpsons predicen cosas. Nosotros, con esa silla, el mensaje que estábamos mandando era que la reina corría peligro. Igual tú eres súper pro reina, ¿no? Yo soy pro reina, pero sin razón, porque fíjate, ¿no? Ni siquiera puedo entrar a Inglaterra sin visa. Yo soy, yo no soy anti reina, porque no voy a decir eso, que casi, si lo sacas de contexto, esto es un acto de terrorismo. No voy a decir eso. Lo que sí es que no, no tengo las bases hechas con la corona. Ok. ¿Por qué? Porque hay que estar en el momento para saber cómo fue, pero yo siento que, coño, hubo un saqueo, ¿no? De la corona al pueblo. No digo así, sino que, ¿cómo hubiese sido el, este es el planteamiento? ¿Cómo hubiese sido mi vida así? Tal vez no hubiese pasado ese evento. Pero, oye, ¿qué te importa, vale? En Macuto, ¿qué te afectaba a ti la corona británica? Oye, justo en Macuto desembarcan los españoles, justamente. Lo que pasa es que ahora tú vives en Argentina, entonces andas loco, andas loco. ¿Sabes qué pasa, Verónica? Estoy explorando la izquierda. Bueno, pero no te lo voy a criticar. Porque, ¿qué pasa? Yo siento que, yo siento que por naturaleza y ser del tercer mundo eres de izquierda. Fíjate, como dije, no te lo voy a criticar y después me quedé pensando, y que no, en verdad, sí te lo quiero criticar. Vale, vamos, vamos, vamos. Pero entonces, la ilusión, y siento que, bueno, hay muchas bandas que ha pasado, no quiero ser polémico tampoco, pero las he escuchado en varias canciones. ¿Cuál? Que aquí decir, no soy de izquierda ni de derecha, en realidad es decir, miren, yo soy de izquierda, pero no lo puedo decir. Ok. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, bajo esa vibra, y también en la historia de los partidos de nuestro país, hay una vertiente que va siempre hacia la izquierda, ¿no? Tengo entendido. Bueno, en Argentina son izquierdos, sí. No, bueno, entonces he visto que hay unos argumentos, pero la derecha no me pareció tan... Tampoco es que estuve en la derecha, pero ambos me dan miedo. Ya no estoy como que derecha siempre. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entendí como los dos... No lo estás en ningún extremo. Entiendo que los dos extremos están locos para el carajo. Estás centro izquierdista. Pero el centro tampoco, el centro es una utopía. Ah, no, vale, pero entonces no te gusta nada. No, pero es que lo arreglaron, está bien bonito con los paraguas. Entonces vamos a invitar a, bueno, al primer participante de Atoco. Otro proyecto, de Atoco, de Atoco Madera, para tu buena suerte. Bueno, vamos a estrenar la primera sección de la segunda temporada. De Atoco Madera, donde uno manifiesta lo que quiere para el futuro. Quiere un dos ambientes con terraza, de Atoco Madera. Nuestro invitado especial es el analista político. ¿Qué? Bueno, lo que pasa en Venezuela. Yo no sé quién es ese, quién sería ese. A ti, no, que sí, Juan Luis Vicente León. Juan Luis Vicente Gómez. A ti. León, creador de las encuestas y el himno nacional. Perdóneme que tengo como un pequeño ACV. Estamos gafitos, estamos gafitos. Tengo un pequeño ACV. Mira, te iba a preguntar, ¿no te parece muy loco? Porque tú estuviste tres años fuera del país. Imagínate. Imagínate, chico. Llegaste y no te sorprende ver como la gente no habla de política. O sea, en verdad, a los venezolanos ahorita les sabe a culo la política. En algún momento uno iba a una parrilla, uno iba a una reunión de amigos y lo que se hablaba era de, ay, no, parrillo, que la cárcel, ay, no, que el otro. Ahorita es como, ay, no. Sí. ¿Tienes Messi en la varadita? Eso es lo que le importa a uno ahorita. Me ha sorprendido bastante el fingir demencia para poder, o sea. ¿Sobrevivir? Porque no es sobrevivir, porque ya he sobrevivido. El tema es que realmente, coño, mano, ya fue, ¿me entiendes? Claro. Esa vibra es la que me llama la atención, la de, ok, y ok, claro, claro. Pero, coño, entonces, ¿y yo? Y yo. Esa vibra me parece como, y es obviamente, y lo he visto en la juventud y en los tiquititokits, me parece que la presencia de tiquititok que hay ahora, voy a hablar de la ciudad de Caracas, que es donde nos desempeñamos y nos desenvolvemos. Como tal. Nos desempeñamos. O sea, lo que es el desempeño. Sí. Bueno. Altísimo en tiktok. Tienes a un poco de chamos, tienes a la juventud que los aclama como estrellas. Ok. Y es una juventud que realmente nadie le estaba hablando. Ok. Porque se estaban desarrollando ellos mismos. Es lo que lo veo así como desde, porque aparecen enormes. Pasó con el trap. Nunca con mi pene. Primer chiste de pene de la segunda temporada. Pero pasó con el trap que Big Soto y estos chamos trainer y tal, llenaban, estadios no, pero llenaban los venios, había cola de gente. Y la gente que, pero si eso no suena en la radio, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso, Magali? Pura vulgaridad, que van a salir a un corzo a secuestrar. Entonces con tiktok está pasando una vaina, que veo el chamito, ¿has visto el chamito este que tiene un poco de personaje que, bueno, Ah, sí, capaz sí. ¿Cómo se llama? Creo que es Santi, Santi, puede ser. Entonces no sé. Que tiene unos personajes. No sé. Puede ser. Pérez Vivas. Santi Pérez Vivas. Y es un gentío que, y hay un nivel de, y el niñito, ¿no has visto el niñito que habla? Bueno, buenos días. ¿Lo has visto? Yo no uso mucho tiktok. Eso es una locura. Montos son vulgaridades a toque, pero me di cuenta que tiktok es bien delicadito, ¿vale? Uno no puede decir pene. Claro. Pero oye, pero, ajá, y un médico, un urólogo, ¿cómo hace un urólogo en tiktok? Te propongo. ¿Cómo hace un urólogo en tiktok si no puede decir la palabra por pe? No, dice, bueno, la cavidad. La cavidad. Le exploré la cavidad de la cabeza del hongo. Te propongo. Yo puedo decir esa vulgaridad en tiktok, no pasa nada, cabeza de hongo, ok. Bueno, cabeza de hongo, qué bien sabido, ¿no? Se acuerdan de ese término. No, y uno viene y dice, entonces, otra vulgaridad peor, como huevo, pero como es la postura de gallina, nadie te lo censura. Entonces, yo puedo decir, ay, qué rico chupar huevito, porque me estoy comiendo un huevito. ¿De gallina? De gallina. Te gané, tiktok. Ajá. YouTube, pero ¿por qué me estás diciendo tiktok? Entonces, ahora te peleas con otra aplicación. No, yo no me quiero pelear con nadie. Ya estoy en amistad con Instagram, para que sepas. Y Be Real, me la DJ ya. Be Real. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿qué es eso? Mira, a ver. Uy, 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 uy. Me gustó. Al principio me gustó, porque uno está buscando. Mira, Instagram es como una relación que está fallando. Una relación donde... Wow. Instagram es una relación donde el chamo está muy cansado como para tener sexo, ¿no? Entonces, uno va viendo los labios y uno dice, ay, mira Be Real, mírame esos músculos, ¿no? Ah, es como una infidelidad a Instagram. Uno quiere escapar, uno quiere dejar de ser empleado de Instagram. Yo estoy mamada de hacer Reels para gustarle al algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? Veo Be Real y le digo, esto puede funcionar, este puede ser el tipo que me estremezca, ¿no? Ah, ok. Entonces, de pronto, y que tienes que aceptar solicitud. Mira, pero ponme la cuenta pública. Y Tinder. Yo no tengo tiempo. ¿Qué sería Tinder, ya que estamos representando como estereotipos masculinos, o que te sientes atraída, ¿no? Sí, lo que pasa es que Tinder... ¿Qué sería Tinder? ¿Cómo qué tipo sería Tinder? Yo siento que Tinder sería ese tipo que los lentes le sudan. ¿Ha visto a esa gente? Que se le empaña como la parte de abajo del lente, nada más. Sí. Que tú dices, pero que está... Hay como una especie de condensación. ¿Y es sudadito? ¿Es sudadito? Es un... Está seco, pero ahí a veces se le escapa. Ok. Entonces tú dices, oye, Vale, ¿será que así perdió el ojo el pirata? Porque tiene la mitad empañada. Sí. O sea, es como un tipo de esos que te parece medio creepy. Sí. Que tienen un powerbank como de colores. Ah. Claro, es un tipo que si pudiese, ahorita, en el 2022, seguindaría el celular en la correa. Exacto. Coño, su madre. De hecho, ahora seguindo el powerbank. Porque es el sustituto, el powerbank, la... Otra cosa que te iba a decir. Fuma vape. Este tipo de fumabape. Eso es lo que te iba a decir, que acá, en Caracas, powerbank, ustedes como que... Oye, no, sí, normal. ¿Tienes uno? Sí, claro. Yo no tengo powerbank, quiero decirlo. Aquí todo el mundo tiene un powerbank. Carguen su maldito celular en la noche. ¿Tú tienes powerbank? Ahí tiene un powerbank. Mira la encuesta que lancé. Pero conchale, pero pongan a cargar bien su celular para que les rinda la pila. Dos de cada cinco personas en la ciudad de Caracas tiene un powerbank. No puede ser. Yo no te lo juro, por Dios, que yo no tengo un powerbank. O sea, imagínate cómo está la sociedad reflejada en las redes sociales, valga la redundancia de social, que necesitas una pila extra ya teniendo una pila cargada. Qué loco, ¿no? No, y ahora la gente le pone la cosa esta aquí. Disculpa que esto no es patrocinante. Le pone la cosa... Podría ser algún día tranquilamente, pero bueno. Ojalá. Ponte los patines. El contacto ya lo tienes. Está aquí. Te lo dejo aquí, Alejandro. ¿Y cuál es? Claro. Ya va, pero mira. Escúchame una cosa. Sí. Te escucho. La cosa esa blanca, ¿para qué? Para cargar como el celular. ¿Sabes? Que le ponen una cosa blanca atrás. Como para cargar inalámbricamente el teléfono. Para tarjeta. No es para que guardes la tarjeta. ¿No has visto eso? No, Gabriel. Que te dan para guardar la tarjeta en el teléfono. Sí, que es como si se me pierde el celular, se me pierde la tarjeta también. ¿Y la cartera? ¿En qué momento dejó de funcionar? Yo no me entero de esos avances. Cuando dijeron que sí, mira, ya, hay que buscar la alternativa a la tarjeta. Ya estoy cansado de que se pasen el chip por el pelo. Hay que buscarle otra. Otra opción. Ya va. Epa, hay que hablar de esto. iPhone nos tiró esa jugarreta. ¿Cuál? Yo no tengo iPhone. Disculpa, yo tengo Android. Tú tienes iPhone. Escucha. Es que tengo Android, pero le pongo las carcasas de Apple. Presión social. Al Samsung, al Samsung. No, pero tú viste que el nuevo iPhone no tiene chip. Yo no he visto el nuevo iPhone como desde el 7. Gabo, no tiene chip. O sea, si tú vas y compras un celular desbloqueado en la Apple. No tiene chip. No, porque, o sea, tiene el... Es como antes que era en la línea que estaba incorporada en tu teléfono. Dimos la vuelta. Marico, entonces ahora uno no puede comprar... Claro, yo no estoy ni pensando, ¿no? O sea, yo voy a esperar como al 16 para actualizarme. Claro. Pero ahora no puedes, porque... ¿Cómo se llama? E-SIM. E-SIM, pero es solo la versión americana. Solo la versión americana. Ajá, pero ¿y dónde voy a comprar? Y aquí qué hay. ¿En Europa? Claro, pero me sale más caro. Sale más caro. O sea, que a mí una vez... Y entonces tengo que comprar el enchufe, güey, porque entonces no me enchufo aquí, porque... Ay, palita. Sabes que por el tema del material, los chips están escasos. Claro, eso fue por la pandemia, papá. Bueno, a mí una vez una compañía telefónica me iba a dar un chip y me vio el pen y me dio un microchip. Para que te combinaran. Claro. Chico, para que te combine eso. No, 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 está muy grande. Mira, te quiero hacer otra pregunta. Bueno, no, las que quieras, para eso estamos aquí. No, porque fíjate, hablaste de los powerbanks, que me parece un dato curiosísimo para que la sociología lo estudie, ¿no? A mí me parece que el powerbank es de esos que si se te daña te puede dejar una marca peor que de moto en la pierna. La quemada de powerbank. Poco se habla de lo fuerte que puede llegar a ser una batería de litio ya terminando su vida. Claro. Te quema, ¿pero qué te pasó? ¿Te pusiste una guaflera en la entrepierna? El powerbank se me quemó y casi me explota. Qué horrible. Pero también, como puedo entender a la gente que no le rinde la pila, a mí me rinde bastante la pila en mi teléfono. ¿A ti te rinde la pila? Sí. ¿A ti te rinde la pila? Pero, ¿tú sabes qué es chimbo hoy quedarse sin pila? Claro, porque estás incomunicado. Es chimbísimo, porque además uno maneja, por ejemplo, ahorita yo a veces entro a un centro comercial, pago es con una aplicación. O el pago móvil. O de pronto quieres pedir un taxi, ¿sabes? Y que podría ser cliente aquí. También. Papá, opciones. Abre los ojos. Abre los ojos. Porque las puertas ya están. Y entonces, ah, si no tienes pila. Ayer una amiga le pasó, mira, no tengo pila, alguien me tiene que prestar un celular para pedir el taxi para irme. Eso es horrible, ¿sabes? Claro, pero también qué manera de pedirte la cola, ¿no? Claro. Que es como, no, tranquila, yo te llevo. Tú dices que hay un entrelineado de, ay, ¿será que no lo pido? Claro. Claro. ¿Tú dices? Si yo le dije una, no vale, tranquila, te damos la cola. Bueno, eso es algo que no extraño de estar acá. ¿Dar la cola? No, al revés, que me den la cola. ¿Por qué? Porque es un estrés. ¿Por qué? Entonces hay veces que, por ejemplo, ayer me pasó. ¿Te dieron la cola? No. Me encontré en un sitio donde ya me quería ir, pero no tenía cómo. Papi, pero me tuve que quedar hasta las ocho de la mañana. Hubieses llegado caminando más rápido que las ocho de la mañana. Te lo juro que sí, te lo juro que sí. De verdad, es que, de verdad, la energía que tú tienes, hijo. ¿Cuántos años que tienes tú? Treinta y uno, y se está notando en la entrepierna. Eso te iba a comentar, que yo un día, me acuerdo clarito en mi infancia, estaba pasando por el baño y la puerta estaba abierta, y mi abuelo, bueno, voy a decir, el abuelo de un amigo, para que mi familia no diga que hablo feo, él siempre se bañaba y no cerraba con seguro. De hecho, a mí me decían, ¿por qué te bañas con seguro? Y yo, bueno, es un tema de que no me gustaría que yo me esté bañando. Y alguien diga, déjame, lávame las manos. Y yo, epa. Claro. Porque, ¿sabes qué es difícil? Trancar la puerta del baño desde la ducha. No se puede. Porque yo está mojado, claro. No, es incómodo cuando alguien entra al baño, que si estás haciendo pupú, y llega alguien y es como, ¿estás haciendo pupis? Eh, disculpa. ¡Uy, qué asco! Y el vacío que hace la puerta al abrir le da un preview. Claro, le lanza, le aletea, una ventarada, una muestra, el olor. Que feo, no entran al baño. A mí me gusta hacer pupú con el baño abierto, Cabo. Eres romana, estilo romano, te vas por allá. O sea, es que me da como un ataque de claustrofobia, que es como, yo estoy haciendo mi necesidad, yo digo, voy al baño. Ajá. Nadie entre. Vivimos dos personas en el mismo apartamento. Claro. Y él ya sabe que el baño de nosotros es mi baño. Que él tiene que ir al baño de visita. Eso, bueno, podríamos hablar, me encanta, la, ¿sabes cuando la moda de invadir terrenos? Sí. Bueno, que era básicamente, mira, no hay soluciones, no, esto es mío. Me encanta que sea una moda. Pasa. Yo nunca la use. Sí, no, 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 la usan, el tema de la expropiación del baño es absurdo, rapidísimo, y todo empieza como justamente algunos archivos de la CIA decían que, por ejemplo, en Argentina hubo este caso, una de las reservas de agua natural más grandes, lo que estaba pasando era que agentes de la CIA, esto es, desde allá contado, fíjate, ataca el imperio, ¿no? Estaban comprando las casas de las orillas de la cuenca porque cuando compras la propiedad te dice que tienes parte del lago. Entonces, ¿cuál era el plan? Comprar que quedara solo libre el medio del lago. Y ellos decían, bueno, pero eso sí es de ustedes, pero esta parte es nuestra. Y era agua natural, ¿me entiendes? Entonces, imagínate tú, para carnaval es una maravilla esa idea. Porque no basta el agua, anda a llenar las bombitas en Argentina y te vienes. Claro. Celebras en diciembre tu carnaval. No, cerquita, cerquita. Mira, ajá, y la entrepierna de tu abuelo. Entonces, lo que te, voy para allá. Por favor. Lo que te digo es que así expropian el baño. Primero mandan al champú. Sí. Primero mandan al champú el acondicionador y un tercero que yo no sé qué es, pero existe. Puede ser un jabón líquido. Puede ser un jabón líquido, puede ser un líquido enjabonado. Puede ser un jabón íntimo. Todo es para evadir impuestos, lo que se lanza. Claro, claro. Jabón íntimo enjabonado sin champú. Es como estamos evadiendo todo. Yo tengo tantas cosas en mi ducha, Ariel, que me da pena. Y es lo que tienes un potecito de champú. Exacto. Y le digo, no toques mi champú, que es caro. Aunque el otro día me dijo, me cortaron el pelo aquí, para los grandes barberías. Ajá. Dijo la chama, yo no entiendo por qué los hombres se echan champú todos los días. Yo le digo, ¿cómo si? A mi expareja le tuve que esconder el champú, porque todos los días salía con el champú y me lo gastaba. Ah, claro, el de uno. Es verdad. El de uno. Mira, cómprate tu champú. No, porque ustedes se pueden enjabonar el pelo. Nosotras no, nosotras invertimos. Está bien. En el cuidado capilar. Está bien. Y por el hecho de que tú inviertas, yo me tengo que echar jabón en el pelo. No, yo le compro un champú de hombre. Claro, pero ¿qué hombre se echa jabón en el pelo? ¿Qué es eso? Hay millones. Ya va. Esto es verdad. Claro, hay hombres que se echan jabón en el pelo. ¿Tú te echan jabón en el pelo? No, pero que ustedes... ¿Usted se echa jabón en el pelo? ¿Dijo que sí? Hizo así. Bueno, hay días, ¿no? Hay días, claro. No, oye, Vicente a veces se echa champú y con lo que le caes en jabón no. Fíjate que tiene más sentido el lavaplato por la contextura, echarse lavaplato más que jabón. ¿En el pelo? Claro. No, Gabo. Te arrancas la grasa y bueno, las entradas te quedarán brillantes. Jabón es muy chimbo porque te pone el pelo duro, te lo seca. Claro, y por eso tú tienes un pelo precioso. No, yo no me echo jabón. ¿Tú sabes qué me echo yo? Sábila. ¿De verdad? Todos los días me sacrificamos una penca de sal. ¿Tú te echas acondicionador? No. Estás precioso, déjame decirte. Sí. Bueno. Estás en tu mejor momento. Eso es lo que te iba a refutar justamente con lo del baño. Entonces, ese día, paso y mi abuelo se estaba echando talco con una mota en sus partes. Y volteó como, ¡eh! Como que, porque yo, ¿sabes? Como que pasé. Qué imagen tan deplorable. Y ya va, quiero visualizarla más. O sea, tenía una pierna como sobre la poceta para poderse mopear las bolas. Exacto. De esas que era como, obviamente, es una generación anterior. Claro. No podía ser tan frontal y ni tan abierto. Entonces, era una forma de entalcarse el niepo retruque. Claro. Que a la vez llega el ano. Entonces, al final, estaba todo entalcado. Lo que te digo es que yo vi. Y nunca se me va la imagen de ese pene. Obvio. Y de esas bolas. Porque bolas de abuelo son, tienen una gravedad que uno dice, Dios mío. Exactamente. Me encuentro a mis 31 años. Viéndome un, no sé cómo llegué a este baño donde había un espejo completo. Bueno, cuando me vi el pene dije, ¡ya! Tengo 31 y ya tengo el pene de mi abuelo. Ay, mi amor. Horrible. No, pero es el pene a la bola. Me estoy echando herbamatín. Me estoy echando productos. ¿El herbamatín no es para el pelo? Es que yo no entiendo cómo me envejeció el pene antes que yo. Gabo, yo tengo dos canas. Yo tengo dos canas en la Totona. Yo quiero que alguien comente si el efecto que tu pene envejece, que madura más rápido que tú, es real. ¿Pero cómo envejece el pene? Bueno, se va bajando el ímpetu. Claro, pero visualmente, o sea, ¿sabes? Estéticamente. ¿Tuviste Benjamin Button? Los testículos sí envejecen y se ven. Bueno, de hecho, yo creo que los testículos nacen viejos. Es como si les sueltan un botón, ¿sabes? Y van cayendo. Eso, es eso. Como si estuvieran como prensaditos y les van soltando puntos. Básicamente es lo que pasa con un mono. Un mono de trotar. Te relaja. Si te lo pones para dormir, se afloja. Y eso pasa, eso pasa. O sea, si te lo pones en interior. Lo que quiero decirte es que ya yo duermo con retenedores de bolas. O sea, tú ya no te quitas el interior nunca. Tengo la bola less. Pero está bien. No, no está bien, es incomodísimo. No, Gabo, porque es como los senos. Irritadísimo. Es como las lolas, Gabo. Claro. Hay mujeres que duermen con sosténes porque creen que eso va a hacer que no se les caiga. Claro. Yo me hice así y me di cuenta que es que no tengo sostén. No, pero tú sabes que, mira esto, hablando de esa caída, de esa soltura, de la gente de rueda libre. En esos días me tocaba ponerme un pantalón y ese pantalón se marcaba cualquier tipo de ropa interior. Así mismo. Sí, bueno, capaz de poner una media panty. Blanco, era blanco. Tenía partes blancas. ¿El pantalón? Sí. Me estoy imaginando un tablero de ajedrez. No, era rayas blancas y negras. Ah, ok. Pero todo se marcaba y yo soy, pero lo opuesto a andar rueda libre. A mí, yo siempre necesito tener pantaletas. Ah, ¿a ti te gusta la...? No, a mí no. Hay mujeres que van sin licra al gimnasio y a aquellos se les marca que uno dice, Dios mío. Claro. Pero qué hambre, ¿no? Pero tú dices, aquí te digo, por ejemplo, y esto es, lamento lanzar para allá la conversación, como hombre, yo veo a otro hombre y le veo la bola descolocada y le digo, manito, revísate los retrovisores. No, no hay ese código entre mujeres. Le digo, ese código no existe. Bueno, no, es que mira, a mí esto me... ¿Qué le puedes decir? A mí me genera curiosidad. El camello está jadeando. Claro. Papá, dale agua a ese camello. Dale agua al dromedario. Se secuestra. Gabo, es que, o sea, mi pregunta siempre va a ser la misma. Y es como, ¿por qué no te pones pantaleta para ir al gimnasio a ponerte una licra, ¿no? No, porque se me marca la pantaleta. Entonces, la lógica es que prefiero que se me marque la cuca antes que la pantaleta. Pero yo he visto unas bichas, Gabriel, ¿de verdad qué es y qué? Marico. Yo creo. Yo creo que hay personas que lo hacen a drede. Y ojo, está bien. Está súper bien. Cada quien puede demostrar lo que quiera. Sí, sí, sí. Pero a mí no me deja de... O sea, es como... ¿Qué más? ¡Wow! Estoy sorprendido. O sea, lo veo. Es que es como que te llama. O sea, es como que te dice la licra. Y es la licra diciéndome... Ayúdame. Ayúdame. Claro, claro. Voy a respirar. No puede respirar. Sí, es heavy. No, y el olor de esa licra. No, vale, pero... Nadie habla de esto. Ay, mira, qué sexy. No, y el olor de esa licra. Un momento, que puede ser que no. Ojo, hay gente que huele bien. En el gimnasio, la cuca suda. Bueno, y en cualquier parte también. Si estás en movimiento, va a sudar algo. Lo que te digo es que... Hay violín de teta, hay violín de todo. Por supuesto. Por supuesto. Es sorprendente cuando te das cuenta que... Tienes teta porque suda diferente. O sea, que hay un distinto olor. Sí. Se independiza la axileteta... De la axila. Axileteta. Si le decían a un pana mío en el colegio... ¿De verdad? No, vale. Pero como... Axileteta, mira. ¿Sabes qué? Te tengo un quiz. Ya va. Ya va que quiero cerrar una idea sobre el pantalón. Que mira esta... Las locuras que se lanzan... Esto es culpa de Sasha Fitness. Estamos hablando del camel toe. Del camel toe. Porque Sasha... Cuéntame una cosa. No se pone pantaleta con las licras. Ya va. Otra cosa que hay que hacer. Antes de nombrar a Sasha, yo creo... Hay que hacer un ritual. Que deberíamos. No un ritual porque acuérdate que yo no me entrego a las deidades. Yo sí. Como la corona Sasha Fitness. Yo estoy entregada. Yo no me entrego. Totalmente entregada. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí para hacer reír. Para otra cosa no. Entonces, lo que te iba a decir es... Primero aclarar. Porque hay una Sasha Libidiencia que está pasando. No sé si esa palabra no tiene sentido. Hay un grupo bastante ferviente de Sasha Libers. ¿Debo? Entonces, si tú eres Sasha Libers. Considerada Sasha Libers. Todos los productos. Te voy a hacer una ronda de preguntas rápidas sobre Sasha Fitness. Estoy lista. ¿Cuántos hijos tiene Sasha Fitness? Dos. Tres. Dudé, dudé. Es que Siena está muy chiquita. Tres. Tres. Abril. Luna. Y Siena en ese orden. Si yo te digo Fit. Ness. Hoy es Nine. ¡Ah, FitNine! No, Gabriel. Le estoy perdiendo. Lastimosamente no se lo lleva. Ella no es Sasha Libers. Mándale a seguir a otras personas. No, Gabo, por favor. Te toca ver el documental. Te lo pido. Alex Tienda. Gabo, una segunda oportunidad. Te toca refugiarte en Alex. No, una segunda oportunidad. Ok. Es que es muy rápido. Voy a tomarme mi tiempo. Es muy rápido. ¿Y sabes por qué es rápido? ¿Por qué? Porque estoy tomando Fit.Nine y me ayuda a recuperarme. Yeah. Es el BCAA lo que te ayuda más a recuperarte. Imagínate tú. Sí. ¿Qué significan las siglas BCAA? Exactamente. Oye. Entonces dejen de decir que el BCAA los ayuda sin saber que es el BCAA. No, son aminoácidos, son aminoácidos. Exactamente. Punto. ¿Sabes qué es el BCAA? Aminoácidos. Exactamente. Una conchita de mango, lo que llaman por ahí. Uf, miércoles. Casi pierdo otra vez. La doble pregunta. Ok, más. Estamos en cero. Más, a mí más. Ok. Una última. ¿Qué tienen en común Sasha Fitness y Toy Story? Que las dos son... Andy, Dios mío, pero ¿cuántas veces? ¡No! Claro que lo subo, lo supiste, ¿verdad? Pero es porque no soy Toy Story liver. ¡No! Gabo, no puede ser. ¿Cómo no viste Toy Story? ¿Quién eres? ¿Cruela de Bill? Sí lo vi, pero no me acordaba del nombre de Andy. ¿Cómo crees que se llama José? ¿Te imaginas que Woody que mira? Yo creo que es mejor que me devuelvan porque José se va a rechar. Gabo, perdí. Y yo en verdad sé todo de Sasha. Pero si acabas... Esto es lo que yo no entiendo. Si con los hechos... Si en ella sabe hacer así. Eso es lo raro. Que al final... No son tan Sasha Liebers. Estás equivocada. A ver. Soy Sasha Lieber. Que sé cómo se llama la marca de skincare de la hermana. A ver. Say just to beauty. Está bien. Ahora, ¿esa marca es de Sasha o de su hermana? De su hermana. Boom. Disculpa. Es la misma sangre y Sasha lo ha recomendado porque ella usa el post-workout. Ajá, ahora te voy a decir yo. Viene un colágeno. Viene un colágeno con otras propiedades. Ahora te lo voy a decir yo. Y esto es apartando... Yo no digo que esto sea así. Te lanzo el ejemplo para ver si tú realmente compartes los valores de Sasha Fitness. Todos, todos. Si a ti tu hermana te dice, mira, públcame ahí una... Te lo publico. Ajá. ¿Y cómo lo pones? Yo. Ajá. ¿Qué dirías? ¿Qué es lo mejor? Ajá. ¿Y lo quieres poner, verdad? Sí. ¿Segura? Claro, es mi hermana. La mejor odontólogo. Ajá. La mejor psicopedagoga. Que mi otra hermana psicopedagoga. Ah, yo pensé que era la misma persona. ¿Te imaginas? Que te enseñaba con la boca abierta mientras te arreglaba para que no pudieras preguntar nada. Qué difícil se me hace... Ajá. De verdad, ir al odontólogo... Se me hace cerrar la pierna. A pesar de tener novio, ¿no? Qué difícil se me hace. Como todo el mundo cae en tu chiste, es impresionante la cantidad, el rango que tienes de hacer caer a distintas personas en tu chiste de las piernas. Es impresionante. Sí, el chiste es así para que lo repitan como unas tías, ¿no? Así que... No, es que ahorita no estoy tomando por el problema de las piernas. Y como está hablando en serio, todo el mundo se preocupa y dice, ¿qué te pasó? Que se me abren. Claro, cuando tomo... Es demasiado chiste, Mar. No me acuerdo quién me lo dio. Verónica, ¿qué te inspira? ¿Puedo terminar de contar el maldito cuento del pantalón? Sí. ¿Qué, TikTok? No se puede decir maldecir. Disculpa. No, es feo. Maldecir es feo. Es horrible, uno transmite al universo lo que dice con sus palabras y a veces no controla lo que manifiesta. ¿Estás en esa ondita? No. Sí. A mí me cuesta. Pero un poquito sí. Me cuesta, ¿viste? Ajá. Me cuesta porque a veces sí veo a la gente como gracias, universo. Y es como, mierda, el universo es muy amplio. O sea, ¿a dónde quieres tú? O sea, ¿a quién quieres darle las gracias? Exacto. Yo fui al otro lado. Porque yo siento que a veces uno no cree en la manifestación. Y ahora yo todos los días a las 11 de la mañana me paro en la esquina de mi sala y empiezo. ¡Plata! ¡Plata! ¡Dinero! ¡Money! Muy bien. Sí funciona, Gabo. 15 minutos al día. Ya me han denunciado varias veces los vecinos porque creen que tengo que ir a un recinto a tratarme. No, pero le sirve de retruque. Tu manifestación. Yo les dije que la abundancia iba a llegar para todos. ¿Cuántas veces no dije yo que quería un catiro de ojos azules aquí con otro pasaporte? Llegó porque lo manifesté. ¡Plata! El punto. Sí. Del pantalón blanco. Me dice la persona que me está vistiendo. No lo digas. Me dice, mira lo que vas a hacer. Ay. Te vas a poner un protector diario, pero te lo vas a poner al revés. Y yo como al revés, mano, porque al revés tiene la pega, ¿no? Me vas a poner la pega en los labios vaginales. Sí, para que no se te caigan. Y yo solo me pregunté de qué largo tiene esta persona los labios vaginales, ¿no? Porque, ajá. Claro. Es que como no lo tengo. ¿Los labios? No, no. Sí tengo labios. Pero como no tengo la imagen, no entiendo como que el... No entiendo bien la imagen que me está... Es que mira lo que hacen. Ahorita, como se ponen las lícaras, este dato lo dio Sasha Fitness, por eso comenzamos a hablar de Sasha. Como no se ponen ropa interior con las lícaras, para que no se les marque, se ponen un protector diario. Queda como el jamón cuando te la da la charcutera que le pega el plástico así que se pone otra capita que no me llegue en la bolsa. Exacto. Para que no se moje, para que no se me salga el agua al pollo. El agua al pavito. Gabita, se ponen eso para que no se les marque. Pónganse una pantaleta, es el mejor consejo que les puede dar, ¿no? Bueno, yo una vez usé tapa pezón. Yo ayer tenía tapa pezón. Claro, pero es algo que no me disgusta para marcarla, debería haber un tapa caucho también, que tú te pegues un pedazo como de extensión y te quede el tronco, ¿me entiendes? Claro. Que no tengas las divisiones. Perfecto. ¿Sabes qué? Me di cuenta en estas veces que estoy muy vieja, porque no conozco... A mí no me gusta que te digas eso, porque la edad es mental. Es verdad. Entonces lo manifiesto. No estoy vieja, pero que no estoy como al día, no estoy al día con las agrupaciones musicales o los conjuntos de los muchachos. Yo vi a Vic Soto, por primera vez en mi vida, Vic Soto. Sí. En los primeros meses. Podemos hablar de eso ya. Ok. Vic Soto, lo veo y digo, yo juraba que Vic Soto era gordo. ¿Por qué? Porque es Vic Soto. Vic Soto, claro. Y cuando lo veo, flaquito. Y dije, no entiendo. Y es joven. Jovencito. Exacto. Chéverísimo, vale, el muchacho. Sí. Pavo buena o nota. Lo increíble es toda esa movida, cómo se han impulsado. Básicamente, bueno, con su propia gente, con su propio movimiento. Y ahorita, es que yo escribí, entonces tengo demasiado los discursos frecuentes. Claro, Gabo fue el guionista de los premios Pepsi. Sí, porque Ricardo no hizo nada. No, mentira. Qué feo. Mi pareja ideal. Y me preguntaron ayer, me hicieron una entrevista ahí. Lo raro era eso, que yo estoy trabajando para ustedes. O sea, estamos el equipo ahí. Estamos trabajando juntos. Claro. Y entonces, mira, que si quieres hacer una entrevista. Y yo, qué sé, chamo, tú me estás viendo el carne de mano. O sea, estoy en una. Entonces hice una. Y me preguntaron, de los Pepsi y de los artistas que están aquí, ¿quién es tu crush? ¿Y quién dijiste? Ricardo del Búfalo. Ay, mi amor. Pero es que yo sin esa persona no puedo existir. Es imposible que yo hubiese logrado eso, que hubiésemos logrado eso sin estar. Me complementa demasiado. Ahora, te quiero preguntar algo, porque es muy loco, en verdad, ser el creativo y guionista de los premios Pepsi. Es como una súper chamba. Claro, bueno, tú eres la host. Pero además, escribir, claro, pero ustedes nos escriben un montón y nos setean los chistes que hacemos. Entonces, claro, van saliendo cosas improvisadas, pero el trabajo de ustedes básicamente es que el show funcione y que tenga todos los altos del mundo. Ahora, te pregunto, ¿ustedes le escribieron que si el discurso de Lorenzo Mendoza? No. No. Pero a Maite sí, a Maite sí. Pero es que con ese tipo de personas, que me refiero que son gente que es imponente, su propio power, ya tienen su presencia, su todo ya listo. Lo que pasa ahí es que uno le envía, y usualmente este es Ricardo, que es el que tiene más ese tacto de, hay que tener como cuidado en no decirles qué hacer, sino darles unas referencias. Y obviamente cuando llega Maite y le pone la pincelada, cuando llega Lorenzo le pone la pincelada, es una locura lo que pasa. Igual Valentina Quintero. También fue una referencia y cuando lo vimos fue que sí, yo estoy a punto de llorar. ¿Sabes que hablaba de eso? Sí, yo, Valentina, estoy segura que ustedes no le escribieron ese discurso tan bello. De la raigo. Ahora te voy a decir, un momento ayer que casi me quiebro. ¿Cuál? Porque la, ¿sabes dónde hicieron la parte de las canciones? Ajá. Esa era la parte, mi mayor pánico del guión es esa parte. Porque me parece una dinámica bastante a nivel de un en vivo que tiene muchas complicaciones. Sí tiene una idea bien bonita detrás, que apoya demasiado la vaina, pero me daba miedo la ejecución. Y cuando la gente, o sea, el público, no solo el artista, sino que el público siguió el juego, se me erizaron los pelos. Porque no solo fue que se acabó el miedo, sino que fue mejor de lo que uno esperaba. Claro. Ahora, ¿qué artista lee tu guión y tú dices, qué bolas que Kiara está leyendo una vaina que yo le escribí? Justamente. Todo lo de la dimensión latina para mí fue algo como, es muy cerca de casa. Porque esa gente, bueno, un tío estuvo en la dimensión latina. ¿Dónde? Desde la Guaira. La dimensión latina es de la Guaira. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Con razón, eres como el entusiasta de la dimensión latina. Claro, y no solo de la Guaira. En la Guaira hay muy buena música. Muy, muy buenos músicos. O sea, instrumentos, gente que toca el instrumento bien, bien, y son legendarios. Y esto fue como un grupo de esa gente que hizo la vaina. Y son demasiado, estaban las leyendas ahí, pues, los señores originales. No, y las recontrapartieron, además. Entonces Kiara llama y dice, hay un problema con la dimensión latina. Y esa era mi, yo escribí esa parte y me esforcé. Era tu parte. No es que me esforcé, sino que, no es que en otras no me esfuerzo, sino que aquí como estaba tan, me encargué de... Bueno, le metiste pasión porque además conocía. Claro. Entonces llega y me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, ah, ok, mira. Sabes que aquí, a mí me parece como una falta de respeto con estos señores. Aquí dice que son 780 kilos de salta. Yo no sé qué tan gordos sean esos señores. Yo no los estoy viendo aquí, pero será, a mí me da. Y yo le digo, no, 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 no. Lo que pasa es que ellos, en un momento, mira lo increíbles que son, por eso me encantan. Porque imagínate estos tipos en este peo creativamente. Finalmente, se pesaron y la banda pesada daba 780 kilos. Y ese fue el nombre del disco. ¡Uh, qué buena! 780 kilos de salsa. ¿Así se llamaba? El disco, exacto. ¿Qué es lo que le ponen a un patacón en Maracaibo también? Exactamente. 780 kilos de salsa. 780 kilos de salsa es básicamente la composición del 90% de Loncho Navarro. Gabo, ¿no sabías tu pasión por la dimensión latina? Claro, entonces todo ese momento fue bien surreal porque vino el manager de la dimensión, que es el nieto del primer manager. ¡Guau! Y estaba Kiara, yo estaba como en el medio y les expliqué y me dijeron, no, claro, ah, buenísimo. Claro, así está perfecto. Bueno, chévere. ¡Qué belleza! Y eso fue como un momento que dije, legendario. ¡Bello, claro! Porque estaban esos puros ahí. ¡Legendario! Estuvimos a Aranjuan cerquita. ¡Uy, sí! Bueno, de hecho, alguien... Yo lo que hice es saludar, ¿vale? Yo también. Pero, ¿qué pasa? Como yo no estoy como tú, que eres una estrella. Yo no soy ninguna estrella. No, no, hay que decirlo. No, pero yo lo conozco. Hay que decirlo. Esto es un dato. La persona que más le brilló la cabeza ayer fue a ti. Es solo un dato. Es solo un dato. Pero es mentira. No, chema, que no me lavé el pelo en cinco días para que me brillara. Mira, estabas... Ay, chema, tenía una cosa así como de Game of Thrones. Y en la alfombra azul fuiste para el teteo. Te lo dije así. ¿Para el teteo? Fuiste para el teteo. Estabas vestida para el teteo. ¿Qué es teteo? Es una teta. Ay. El teteo es como la fiesta, pues. Bueno, y lo teníamos al lado. Yo dije, este es el momento de una foto. Claro. El momento de la reconciliación. El momento en el que rusos y americanos llegan juntos a la luna. ¿Sabes? El fin de la Guerra Fría. Para la foto, vale. Tómate la foto. Tómate la foto. Me encanta cerrar, sellar el final de la Guerra Fría. Claro, porque uno dice, oye, Val, mira qué buen mozo. Yo lo hubiese querido. Eh, parancito. No. Pero sin embargo. Ahora, parte del equipo hizo el trabajo. Tuvimos la oportunidad de que parte del equipo lograra un contacto, si bien no es directo, si alivia un poco las tensiones. Me gustaría creer, porque de este lado no hay tensiones. No hay, no. De hecho, esta es la foto que representa la armonía, la paz, la, 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 no sé cómo decirle, vale. ¡Won, won! ¡Won, won! Sí, vale. La reconciliación. Qué lindo momento. Qué lindo. La cara, yo quiero que, por favor, hagamos un énfasis en la cara de Tremendura que tiene Alejandro en la foto. De Alejandro. Oye, impresionante. Es como un niño que se robó unos dulces y volvió a la escena del crimen. No, no. Alejandro, ¿tú tienes fotos de tu look de ayer? ¡Dios mío! Tengo videos del look de ayer. Dios, hay que ponerlo. Tengo aquí unos clips que vamos a poner. Mira, Alejandro estaba tan atrevido. Está atrevidísimo. Que le dije a Humberto Turinese, eres un huevón. Así mismo. Mira, mira lo que es estar vestido, así raro. Te voy a decir, en un momento Alejandro casi lo confunden con uno de Piso 21, por como estaba vestido. Estaba listo para un éxito mundial urbano. Piso 21, te digo, wow. ¿Qué tal? Oye, unos atrevidos también. Pero, ¿te pareció el performance? Me gustó. A mí me encantó. Ahora, Gabriel, había un señor ayer, esto para ponerlo al día si nos vieran los premios. Había un señor que no entendí, que estaba como vestido como de sabio, como de chamán. Es un señor, Manuel me explica, ¿sabes qué? Manuel Silva, un enciclo, parece un Pokédex de gente, ¿no? ¿Y qué decías? No me acuerdo el nombre. Robert Bogu. Ese, y me hace meditación y tal, ¿no? Ah, es que yo no sabía, yo lo conocía y era cantante. Ah, claro. Y entonces ahora anda como en esta onda, pero de hecho fue con una señora de más milenaria. O sea, la señora tiene como 350 años. Para mí fue la representación física de la ayahuasca. Que no sabemos, ojo, no sabemos quién es. No, no lo sé, me pareció bellísimo. Pero la vibra que transmitieron era muy pachamamosa. Sí, 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 era súper pachamama. Te parece una pachamimosa. Bella. Una mimosa con un poquito de tierra, una pachamama. Para ti, ¿cuál fue? ¿Qué fue? Porque, marico, algo que sí te voy a decir, que entendí después de seis años en los premios, es que hay que tener muchos huevos para presentar esa vaina. Sí. Tienes que tener un par. Claro, no solo el... Esa es una anécdota increíble. Pero antes de contar eso, marico, el ensayo. Un momento. Bueno, yo estoy en un stand-up y alguien hace estornullo. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Salud, vale. Que Dios te cuide, pana. Sigo. Porque me distraigo. Y ustedes, yo los vi ensayando. También fueron ensayos dos días, ni un día de ensayo. Los vi ensayando y estaban pasando mil cosas atrás. Sí, qué horrible. Incluso en un momento del ensayo les mitieron música. Como de alguien que venía a cantar. Y ustedes ahí como si nada. Eso me pareció que hay que tener demasiados cojones. Bueno, porque es que es ahora o nunca. Claro. No, pero es heavy. Es heavy, en verdad. Hacer televisión en vivo es heavy. Claro. Y, pero bueno, somos un equipo chévere. Sí. Yo siento que ayer brillamos como equipo. Qué loco que estos micrófonos de radio nos están dando una vibra como de programa de radio. Sí, y por eso es que vamos a presentar. El toque más raro que hemos hecho en la vida. Por eso vamos a presentar a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Él viene desde la alcaldía de Baruta. Es demasiado un programa de éxito. Epo, tú tenías un quiz. Claro que tengo el quiz. El loto quiz. ¿Tú sabes lo que es el cuif? ¿Cuif? Sí. ¿No es cuif, sino cuif? Cuif. No, Gabo. Cuif es un pedo vaginal. No puede ser. Claro. ¿Se llama así? Cuif. Gabriel, acabo de descubrir. No sabía. Yo le llamo pedo vaginal. ¿Ahora quiere un pedo de cuca? No, no, no. Para vacilar, para vacilar. TikTok y qué. Con mi nueva pareja. Mira, yo lo intenté, TikTok. Yo lo intenté. No se puede decir pedo tampoco en TikTok. Pero pedo de cuca, ¿qué es? No, pero cuca es un alimento. Claro. Hay sardinas que se llaman cuca. Estoy tratando de burlar el alberito. ¿Hay sardinas que se llaman cuca o hay cuca que saben a sardinas? ¿Cómo es eso? Claro. Claro. Podiendo. No, hay como una sardina. Hay una marca de algo, me va bien. Hay una marca de algo que se llama cuca. Tienes hambrita. Y ya va. ¿A las panelas de San Joaquín, papá? ¿Les dicen cuca? No, a las panelas de San Joaquín. ¿Se llaman panelas de San Joaquín? Ah, son distintas. La cuca y la panelas de San Joaquín. Disculpa, que Alejandro ahora es especialista en las panelas de San Joaquín. No, pero Alejandro hizo la pasada. Ah, son distintas. Pero no son parecidas. No, porque San Joaquín es hombre. ¿Y San Cuca? San Cuquín. Qué malo, vale. Mírate, tengo un quiz. Entonces, cuif. El cuif, pero exacto. ¿Lo puedo buscar en Google? Bueno, Gabriel, porque tú a veces mientes. Tú a veces mientes. Tú a veces. ¿Cómo se escribe? Q-U-I-V. Q-U-I-F, cuif. Ah, bueno, entonces habla mejor. Si dices cuif. Cuif. Es difícil, cuif. Tú estás diciendo cuiv. Ay, bueno. Nombre masculino. Gabriel. Bueno. Q-U-I-F. ¿Cuál es tu animal favorito? Gabriel. Según esto significa marginal. O hachís, droga. No. No. Coño, de verdad. ¿Qué Google tienes tú, amiga? Forma muy fina del hachís. Compuesta por las tricomas de la yema del cannabis. Yema del cannabis. ¿El cannabis es un huevo? Quif, ya. En forma de polvo. Coño, Gabriel. De verdad, qué feo. Qué feo, a menos que sea... Con quif vaginal. El término cuifing hace referencia a lo que popularmente se conocen como pedos vaginales. Estos son producidos cuando el aire queda atrapado en la cavidad vaginal y el sonido es muy singular al de la flatulencia o al de un trombón. Sí, Gabriel, pero entonces el problema es que tú no sabes deletrear, ¿no? Te pregunto si es Q-U-I-F y me dices que sí y se escribe Q-U-E-F-I-N-G, cuifing. Pero ese es el verbo de cuifiar. Bueno, pero es con doble E. Ah, bueno, fíjate. Cuif. Úchale. Gabo cuif. Mira, vale. ¿Qué pasó, Gabo cuif? Cuando el aire queda atrapado en la cavidad vaginal y el sonido es muy similar al de una flatulencia. O un trombón. Gabo cuif. Gabo cuif es una locura. ¿Cuál es tu animal favorito? El perro. ¿Por qué? Porque tengo uno. Dame dos cualidades. Porque tienes uno, no puede ser. Ah, bueno, pero entonces... Dame unas cualidades del perro que te permitan decir, wow, este perro es un... Porque son nobles. Nobles. Y fieles. Fieles. A diferencia de ti. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuántos ataques, no? Mentira, amigo. Está bien, ¿sabes qué? Yo, al igual que un perro, también me vuelo las bolas y me las llamo. Ajá. Ahora, dime una prenda favorita. Igual que al perro, me das dos cualidades. Pero una prenda de ropa favorita que tú digas, yo esto tal, porque tal, tal. ¿Qué? Una prenda de ropa favorita. Mía. Así que tú no te puedes dejar de poner. De colocar, disculpa. Un blue jean. Ajá, ¿por qué? Porque es cómodo y me lo puedo poner muchas veces. Ajá, ya vamos. O sea, diferente de otras prendas, el blue jean lo puedes repetir los siete días a la semana y nadie te va a juzgar, creo yo. Exacto. Puedes hacerlo siempre. Puedes no lavarlo. O sea, yo me pongo este blue jean, me lo puedo poner siete días y no siento ni un poquito de culpa por no lavarlo. Es funcional, dirías. Y además habla muy bien de mi olor vaginal, ¿no? Exacto. Y anal. Perfecto. Lo que llaman el aning. El quiffening. Claro, entonces te gusta porque es cómodo. Cómodo dijiste, ¿no? Sí. Cómo, cómo y, bueno, la frecuencia y que es súper funcional, puedes decir que es todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. Poniéndole todo terreno. Depende del blue jean también. Porque si tienes huecos, no te lo puedes poner en invierno. Si tienes hueco el jean, no te lo puedes poner en invierno. No, pues te da frito. Bueno. Cuatro por cuatro. Jean es cuatro por cuatro. Dice ahí. Ajá. Y por último, vamos a ver, bueno, tú que te la pasas en, te gusta la playa, eres una de esas catiras que tiene su pádel, eres tipo, but it all. Are they doing a kite exercise? Tú, eso me ha sorprendido. Tú eres la persona como más cifrina. Yo. Pero a la vez que finge no ser cifrina. ¿Es un trabajo de años? Muchos. Muchos, muchos, muchos. Y tengo otro amigo ahorita que, bueno, ustedes le pondrán el nombre, que es un experto en esconder que tiene demasiado billete. ¿Qué? Después te lo cuento fuera del aire. ¿Pero un amigo venezolano? Claro que sí. Zampins. No voy a decir nombres. Entonces. No, porque Zampins, a mí todo el tiempo me dice que no tiene plata. Ok. Un cuerpo de agua. ¿A qué me refiero a un cuerpo de agua? Un lago, una playa, igualito que la prenda y el animal. ¿Por qué te gusta? Ok. Playa. Ajá, pero una específico. Una playa específico. O un río, lo que sea, pero que sea un cuerpo de agua. El río. Me gusta playa el agua. ¿Te gusta playa el agua? Playa el agua Margarita. ¿Por qué? Primero, porque tiene unas empanadas divinas en la orilla. Se come bien. Se comen empanadas buenísimas. Ok. Y segundo, porque es muy rica. ¿Cómo rica? La playa es rica. ¿En qué sentido? Tiene una buena orilla. Tiene agua cálida. Buena arena, agua cálida. Te gusta el agua cálida. Un oleaje regular. Tiene el pH balanceado. Sí, sí, sí. Una chama sana. Entonces, bueno, aquí tenemos los resultados, ¿no? Fíjate. El animal es como tú te percibes a ti mismo. Noble y fiel. Claro, noble y fiel. Entonces, así te percibes. La prenda de ropa es como tú crees que la gente te percibe a ti. Cuatro por cuatro y usable. Todo terreno. Cómoda. Funcional. Ojo. Ojo que son dos opuestos que se chocan. Pero usable, que la puedes usar sin lavarla. Exactamente. Oye, vale, qué feo. Y el cuerpo de agua es como tú te percibes en tus relaciones sexuales íntimas. Entonces, se come bien. Es una locura porque el se come bien es tan buen eslogan que provoca llegar al cuarto que si con un delantal y que bueno, aquí se prometió algo. Y un guantecito de plástico de lista de pollo. El delantal así de Crab King. Y agua cálida. Eso es una promesa que bueno. De hecho, Moisés, cuando intenta liberar a su pueblo, una de las promesas es agua cálida del otro lado. Se come bien y agua cálida. Y agua cálida. Buen pH. Imagínate. Margarita Playa del Agua. Y buen pH. Qué bueno que me imagines es Playa del Agua. Claro. Y lo arrecho es lo alineada. Un lugar para pasarlo bien. Estás demasiado definida en cómo te percibes. Oíste, eso está interesante. Mira, sí, me gusta. ¿Por qué la diga? Porque yo no traje un quiz para hacértelo. No pasa nada. Ya yo hice este quiz. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo saliste? El salto ángel puse. ¿En el sexo? Sí, porque si te resbalas te matas. Marico, el peor es loco. Yo pensé que era por la cantidad de semen que echaba. ¿Cómo así, vale? Bueno, la caída más... Ah, por el chorrito. Claro. No, la caída más grande es la de mi cuenta bancaria. ¿Cómo así, vale? No, no, no. Era ese. Yo hice el salto ángel. Y mi animal favorito es el tigre. ¿Por qué? Porque es como rápido, ágil y es bonito. Ay. Menos mal que no dije suricato. Porque a mí me encanta el suricato. Pero dije, ¿por qué? Porque es que... Y ya, no sé nada del suricato. Bueno, ¿sabes que uno comparte el 85% del ADN con un suricato? Claro que no. Ah, pues. ¿Cómo va a ser así? ¿De verdad? No, ¿ves por qué no le creo nada de lo que dice? Te juro. Búscalo en Google. Y con el perro. Busca el porcentaje del perro. Porque hay una teoría que yo tengo, que es que los... Mira, porcentaje... El perro viene del lobo. Más que nosotros del mono. Humano perro. Está buscando humano perro, ¿no? Porcentaje de ADN humano perro. 75. Claro. Y yo he visto perros que se llevan el habla. Marico, a mí a veces me da angustia mi perro. Me gustaría que hablara. Porque quiero entender. A veces tiene unos ojos como que está triste. Y yo digo, ¿pero por qué estás triste? Yo quisiera tener tu vida. Yo me voy de la casa, te des una pelota full de una vaina que es de hígado, para que juegues, para que te distraiga. A mí nadie me deja sola en la casa con algo para distraerme con comida lista. Entonces... Ajá. ¿Y si a él no le gusta el hígado? Le encanta porque yo lo pongo a oler en la tienda de mascotas. Y el que más huela es el que le compra. Discúlpame. Se lo congelo para que sea más divertido. Uno te dice que le gustaba más el otro. Vuelve a uno. Ha vuelto a uno. Sí, se queda más pegado al hígado y se desespera. Y ha llegado uno que hace... No, pero hace como... No le gusta. Nada. ¿Sabes qué pasa? Que esto es una vaina que a mí, de la gente que tiene perros, que yo no... No entiendo. Son de esos deseos que te los cumple un genio de la lámpara y te los cumple porque tiene un doble catch. Ojo, yo no quisiera que mi perro lo hara porque me da miedo. Pero a veces tiene unos ojitos como si tuviese deudas. Si tu perro hablara, sería una criatura que constantemente te va a recordar que a cada instante lo estás decepcionando. Claro. Porque si el perro hablara, todo lo que dijeras es ¿Vamos a salir? Y tú, no, no, tranquilo, estoy moviendo las llaves. Ah, bueno. Marico, qué horrible. ¿Vamos a salir? No, vale, estoy sacando unas bolsas. No es porque, tranquilo. Ah, bueno, dale. Dale, vamos a salir. Siempre quiere salir. Entonces ya en un punto te va a decir, bueno, dale. ¿Tú sabes qué me va a rechazar a mí de mi perro? Que yo lo amo con locura, pero cuando se emociona que yo estoy saliendo... Vamos a la cama, vamos a la cama. No, no, él no se monta en la cama. No, digo que se orina. No, nunca se orina. Tiene nueve años. Eso es bastante, ¿no? ¿Nueve por siete? No, eso es un montón. ¿Nueve por siete? ¿Cincuenta, no? Ajá. ¿Qué hace? Sí, qué bueno como nunca supimos contar nueve por siete. Y eso que siete era de mis tablas favoritas. ¿Siete por siete es cuarenta y dos? Bueno, súmale siete más. ¿Siete por ocho es cuarenta y nueve? ¿Siete por nueve? ¿Siete por nueve no es cincuenta? De hecho, siete por nueve es setenta menos siete. Yo lo voy a hacer... ¿Sesenta y tres, viste? ¿Siete por nueve? ¿Siete por nueve es sesenta y tres? Dame el culo y dale el estrés. Marico, esos son los juegos con las tablas. ¿Te acuerdas? Claro, pero no me acuerdo. ¿Siete por cinco? Y yo, el que lo decía, veinticinco, dame el culo y pego un brinco. Eso no rima, no. Pero lo... Bueno. ¿Qué eres, Ricardo del Búfalo? Es el bully que me hacía Ricardo en el colegio. Marico, mi perro se emociona cuando me ve que estoy saliendo, pero entonces se emociona y empieza, no deja de verme, y empieza a caminar hacia atrás. Y es muy poco ágil caminando hacia atrás para no dejar de verme. Y es como, coño, vale, volteate, vale. Pero camina hacia atrás. Sí. O sea, camina de retroceso. ¿Para qué? Mientras tú te vas. O sea, en un pasillo, es un pasillo, ¿no? Un pasillo. Yo vengo aquí y mi perro está así mirándome. Y empieza a caminar así. Y la puerta está atrás de él. Y es como, marico, estás haciendo todo más lento. Para que no te vayas. No, es la emoción de verme mientras vamos a salir. Y es como, volteate y salimos más rápido. Ah, ya entiendo. Camina mirándose allá. Y cuando salen, cuando salen, también te ve así. No. Ya camina de normal. Ya una vez que se endereza, camina de normal. El perro Michael Jackson. Claro, moonwalk. Estaba viendo eso, que es moonwalking. No, mi perro es la máxima. ¿Qué es lo que más amas de tu perro? Que es un burro egoísta, porque no es algo que ame de él, sino de cómo me hace sentir. Que es que siempre estoy acompañada. Qué tóxico. Sí. De verdad. Que qué tóxico. No, lo amo, porque es que es como, los perros siempre te dan una razón. Tu perro tiene 63 años. Ay. Es muy bien. Es un señor, pues. Es un sugar doggy. Yo creo que ya terminé haciendo como un esplendado, porque a esa edad el sugar le cae mal. Ay. Sí, es más como un secureta doggy. ¿Sabes qué es raro? Que uno de los perros, no importa la edad que tengan, siempre los trata como si fueran unos cachorros. Claro. O sea, ya me acuesto con él en la noche y me dice, uy, cosita, muy bonita. Ay, qué perro está más bonito. Bueno, entonces hablará. Bueno, pero ya, pues. Sí, coño, baladilla. Ah, vale. La plancha. Imagina, Verónica, ponme los dientes. No, todavía tengo unos colmillotes. ¿Qué pasa con el hecho de que ese perro en algún momento va a dejar de existir? No. No, mi perro es inmortal. No, no creo. No. Los perros inmortales son los de Eusebio, que fui y dije, ver, esto no muere. Lo de Rulo. Bueno, qué rico, chaval. Ay, me provocó comerme un perro caliente. No, yo estoy loco por meterme un Eusebio ahorita. Qué lástima, no, que no te provoque ir a perro en mi negocio. No, pero lo que pasa es que perro es bien divertido para toda la familia. Epa, mira esto, que los perros tienen algo en común con los humanos, sobre todo abuelos. Ok. Mi perro está castrado. Es decir, mi perro no puede coger. Qué olas que Cristian Castro haga como un negocio de castración, ¿no? Azul. Sí, 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 sí. En fin. Perdón. Disculpa. Mi perro está castrado. Disculpa. Pero antes de eso, mi perro era un gran cogedor. Un gran cogedor. Ah, el perro era un player. Fíjate, Vicente, mi novio, rescató a este perrito recién nacido en la colina de tu hogar. Pero siempre lo hizo como un perro muy libre y esto me parece muy loco. Porque Juan Vicente Gómez, que es tu novio, es una locura que el perro sea tan libre. Mira esto, él se iba a trabajar y el perro quedaba suelto y él se iba por toda la colonia de Tobar y era el líder de manada. ¿El perro iba por toda la colonia de Tobar? Suelto, Vicente trabajando y él en la colonia de Tobar. Porque en ese momento Vicente estaba en la colonia de Tobar. Ajá. Y después a cierta hora como jachicos se encontraban en un lugar. Lo... Cuando Vicente terminaba de trabajar, el perro llegaba a esa hora. Una vez no llegó y llegó después a otro lugar donde estaba él. Verga. Pero bueno. Entonces el perro cogió mucho. Debe tener miles de hijos regados por la colonia de Tobar. Claro. Y cogió, cogió, hasta que lo castraron porque era muy peleón. Claro. Entonces ese perro, bueno, más nunca cogió, no sé qué tal. Hace como, no sé, un mes, el perro no dormía, no dormía, vuelto loco en la ventana, daba vueltas en la noche. Y yo desesperada y decía, ¿qué le pasa a este perro? No sé qué, pensé que se sentía mal. Y le pregunto a su entrenador, le digo, mira, está pasando esto, no entiendo qué pasa. Y me dice, ¿tiene apetito? O sea, médicamente está bien. Y me dice, debe haber una perra en celo, cerca. ¿Por qué? Porque estaba sonando reggaetón durísimo. Cerca puede ser, Gabo, que sí, a cuatro cuadras de mi casa. Claro, claro, claro. Y yo le digo, pero ya va, esto no tiene sentido porque mi perro no puede coger. Sí, mami. Pero él huele el celo y el olor del celo lo lleva al recuerdo de lo rico que se sentía el orgasmo. Lo que pasó, pasó. No, ahí nace esa canción, de esa espinación. Marico. Puede ser el olfato, tú dices. No, el olfato no, pero la memoria, coño, qué rico, ahora acá va. Hay una teoría que dice que hay ciertas, no son fragancias, sino como vainas que uno expulsa. Claro. Que son aromas que no son tan perceptibles. Claro, que si las, ¿cómo se llaman? No son endorfinas. Ajá, creo que es la nicotina, ¿no? Que te los venden, además, unos perfumes. No sabía que lo vendían. Huelen a mierda, a mí me regaló. Ferormonas, gracias, Carlita. Ajá, que supuestamente tú te echas eso y bueno. Pero no sé, un amigo, se lo echó a un poco de palomas comiéndole maíz del cuello. Ok, te voy a decir una cosa. Yo me voy a poner mañana lo que a mí me dieron en un rolón y que es ferormonas. Ah, ok. Huele. Vamos a probarlo, perfecto. Gabriel, huele a mierda. Pero vamos a ver si le... Huele a pachulí. Podemos hacer el experimento de si me produce algo. Si las ferormonas huelen así, ustedes son unos niches. ¿Por? Porque les da queso ese olor. Vamos a ver, es lo que quiero... Pero lo tienes. Lo tengo. Pero tienes el olor que es para hombres o de hombre para mujer. Creo que lo voté. ¿Por qué? Porque olía mal. O sea, no existe la más mínima posibilidad que yo me lo pusiera. Claro. ¿Y eso qué era? Creo que como un huerto. O sea, porque además yo voto ferormonas. Yo voto, no sé si se dice así. Pero yo produzco y huelo. Ah, estás vendiendo, estás vendiendo ferormonas. Voy a sudar y lo voy a poner un puticito. ¿Cuánto? Además, ¿a dónde sacan eso? O sea, ¿cómo se hace un rolón de ferormonas? Bueno, tienes que primero conceder un empaque. No, voy a buscar un buen. Creo que todo empieza por un buen logo. Yo creo que después del logo... Como el de aquí se come bien. Exacto. Vaquina Gómez, aquí se come bien. Buen logo, buen eslogan. Y ya lo que hay es que encontrar quien te empaque eso. Me pones la etiqueta y la ferormona pones, no sé, chicha de esa... Ferormona. No quiero nombrar a Nesty porque no les gusta, pero... ¿Quién no les gusta? No, porque es como un chiste raro, pero agarras Nesty y la pones esa... Mira, Américo, tú pones ferormonas en Mercado Libre y te salen un montón. ¿Ah, sí? Pero ¿cómo se hace esto? Más o menos, ¿cuánto? Perfume ferormonas. Ah, no son ferormonas, sino feromonas. Feromonas. Claro. Oye, qué terrible, ¿no? ¿Dónde se deben aplicar feromonas? Programa que te enseña. Debe ser utilizado a diario después del baño o ducha, ya que el agua elimina su efecto. Por ejemplo, en las extremidades, como el cuello y las muñecas, el efecto de la feromona es más rápido, ya que son las zonas que están más en contacto y se acercan más a las personas como tal. ¿Las muñecas? Sí. Pero que es karate, es karateka. Épale, ¿qué va? Esto en teoría es un contacto bien extraño. No, pero supongo que es por esto. Claro. Por hola, mucho gusto. Quien saluda, sí. Sí, bueno. Y si ya quieres tirar con alguien, no le quieres dar las manos. A ver, a ver cómo. Ajá, vamos a cerrar con eso este episodio. Un roce. Como un roce sutil, porque esto es considerado ilegal, básicamente. Pero ya, si tú tienes onda y los dos tienen onda, ¿cuál sería un buen paso al nivel de... ¿Sabes que hay miradas que matan? Como decía Day Yankee, si las miradas mataran todo el tiempo usara una gapa oscura. Si tú quieres coger con alguien, dale un beso directo en el cachete con los labios. Pero hay mucha gente que hace eso sin querer los otros. Entonces me gustaría explicar realmente. Rico, no me hagan eso. Es asqueroso. Sí, no estén besando en cachete, de hecho, con los labios. Hay gente que se moja los labios. Y luego besa el cachete, una vaina que hay que denunciar cuando pase. Eso y el abrazo con axila sudada. Que te ponen la axila en el hombro y uno dice, guau, ¿cómo tiene en la axila un trapo de fiebre? Siento que tengo fiebre. Rico, que axila es tan caliente, ¿no? Y sudada, Gabo. A mí me han quedado, el hombro me ha quedado tufiado. ¿Sabes qué? Por un abrazo. Y algo que me pasa, que me he visto mucho de negro. Pero, oye, Vale, no me claves la base en el hombro. Chamo. Ayer en los Pepsi, bueno, cuatro marrones de grey tenía. Aquí en el brazo, un poco de base, Vale. Sí, no, las mujeres tienen que ser más conscientes. Cuando yo estoy maquillada de maquillaje de profesional. ¿Por qué se maquillan tanto, chamo? Bueno, porque... Para la televisión. Claro, pero hay un poco de bichos que no, pues. Entonces es como una persona perfectamente maquillada y alguien. Claro. Eso es rarísimo. Sí, en verdad es raro. Pero bueno, uno tiene que subir el cuello como un ganso cuando va a saludar a alguien. Claro, porque ustedes están enflusados o de negro. Y uno sabe, uno tiene que estar consciente que uno va a dejar un rastro. Me está diciendo que esto es etiqueta. Claro, uno tiene que ser el... para no rozar. La Cristiano Ronaldo. Hasta luego, Jorge. Ajá, entonces, con esto nos despedimos. Sutil, ¿no? Sutil. Ajá, nos vemos. Tengo, ¿sabes, Mónaco? Sí. Está sonando eso. Y yo... ¿Qué queso, Luis? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es Gabo... Bueno, ¿todo bien? Ah, claro. Claro. Tú también ves de a toque. Así de una. Excelente. Bueno, nos vemos luego. Sí. ¿Cómo vas? El próximo jueves, Gabriel, tienes que decir.